Mira, no entiendo este barco, o sea, es un barco que está volando Pero no puede subir hacia la parte de arriba porque pues no puede Oye, mi pez está sufriendo ¿Qué dice? ¿Dónde caemos? El juego se me trabo Vos, que es Fungi Ok ¡Let's go! ¡Woo! Oh, es cierto, si le bajo la... ¡Maldito Google Chrome! ¿Por qué consumes tanto, maldita sea? Es que consume una cantidad de recursos que... o sea, es que ni siquiera merece la pena Sí, Real Royale no responde Ay, es que te dije, espérate, espérate F Bueno, debería reconectarme, ¿no? Debería ¡Woo! ¡Woo! Ahí estás vivo Ahí estás vivo ¡Woo! 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 ! Vale, ya estoy acá ¿Me invitas o te invito? A ver, voy a login ¿Por qué me dices 0 victoria? Si hemos ganado ¿Me podrías decir las especificaciones de tu compu? ¿En serio? ¿Qué significa F? ¿Qué significa F? ¿El qué? Se te trabó Uxie, ¿me escuchas? Hola, hola Pásame las especificaciones de tu compu En el stream están Ay, no mames Voy No, a ver ¿Qué coño es eso? Qué buen clickbait No has mejorado Yo no mejoré Ha mejorado bastante Hablando del juego Ah, no, Olivia Ah, ya ves En vez de H, A, B A ver ¿Qué le arreglaste? ¿Nada? No le arreglé nada Bueno, le bajé la música Porque si está fuerte Pues no voy a poder escuchar ¿Ya estamos abajo? O sea, no sé cómo decirlo Cayendo Aterrizando Vale, ¿vas a ser mago? No, voy a ser Voy a ser cazador Ah, ya tiene todo en bajo A ver, ¿se me va a crashear si le hago así? Lo más seguro Ay, Dios No puede ser Ni para nadie estuvo en una beta tan asquerosa Esto es lo máximo Gracias, chaval Ahí está Vámonos ¿Dónde? ¿Vos que fungico otra vez? Vamos Vámonos Fiesta, fiesta Pluma, 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 gay Pluma, pluma, pluma ¡Auxi! Ah, ya entendí Que put Uf, que lagazo Siempre la primera partida Ya me va horriblemente mal No, parece que tendré que cerrar el Google Chrome, eh Lo siento Por favor No, no, ya mejoró Ya mejoró No, olvídalo Lo siento por la música Mientras no No dé un tirón Mientras estás pbpando Que es lo que da Ya, es que no Es que lo cierro E instantáneamente tengo 60 FPS Necesito más RAM Uy, uy, uy ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto tienes? Ocho, pero Eso me peinó ¿Dónde está? Atrás del edificio En N ¡Baddy! Voy Buena Y quiero esto Cuidado al fondo Creo que alguien Queremos el arco Te haces más daño O ya tienes uno ¿Dónde? ¿Dónde se Ahí alguien? Ahí el del Uy, martillo Eh, pues me lo quedo, prefiero esto al Es que lo que tiene es que spamea Y spamea Y como no recarga Pluma, pluma, gay No te estreses, recuerda Vamos a calmarnos Este, no, pues Voy a quitarle el Google Chrome Así que no hay música, lo siento El juego está muy mal optimizado Todavía para eso Eh, me quedo, prefiero este No, hay que abrir los cofres Al mismo tiempo se bugea Como siempre Alcance, alcanzará a forjar Si, verdad Si Minuto, minuto cincuenta Dale, voy a forjar una, una runa Eh, runas Y Armadura Voy a cambiar un botón Espérame ¿Qué es esto? Paso fantasma A ver, voy a probarla Acá atrás hay dos cofres, eh Por si quieres Gracias Bueno, perfecto A ver Como puedo ir Una vez más rápido No, que sad Lo siento Listo, ya estoy Me gusta muchísimo ¿Cómo se ve? Con música en el teléfono No, ¿cómo crees? Se va a escuchar feísimo Soluciones fáciles Puedo poner música en el directo Pero se va a escuchar feo No, se va a escuchar con mucho eco Me encanta Ya te había pasado el Spotify, ¿no? Sí Ah, voy a recargar mi escopeta Qué buen directo Gracias Te amo, bebé Qué buen design Es un diseñador gráfico Eh, eh Veo a alguien, veo a alguien N N en la casa N en la casa Está adentro Está adentro Ahí abajo, ahí abajo Voy por arriba Si vas hay que entrar los dos, eh Ahí le di Ahí le di No los veo Ahí está abajo, está abajo Creo que era bot No, porque si estaba ocultando No sé si esto No, prefiero la revolver Pero prefiero esta El martillo nunca me gusta Sí, está feo Uy Creo que prefiero esto Aquí hay un arco verde Estuve a punto de deshacerlo No, la bomba es buena Pero, no Oh, es un epic Ah, mira otra varita de ¿La quieres? Dame, dame Esa es la que Runa de Esa ¿Quieres? ¿Qué necesitas? Nada, ya estoy full de Bueno, una ¿No quieres? ¿Qué? ¿Quieres armadura? Ah, gracias De castanas de vida Ya tengo full vida O sea, tengo 10 Igual Vámonos Hacemos en ¿En esta nos alcanzará? Si ves una de Androxus Mejor me dices Tengo Caca Pero ya Ya encontré una Encontré una verde Mejor que blanca No, no, no Uy Entonces Forjamos Si nos da tiempo Si, pero Permítanme un café Primero Ok Fuck No puedo ir arriba Habilidad o arma Habilidad Yo crafteo El arma nunca Me ha llamado la atención Ya tenemos Ya tenemos Dos armas buenas En comillas Bien Fixing my arm No Qué rabia La armadura Se va Pues ni modo Ah, mira Yo tengo 3 de armadura Espera Yo tengo 3 de armadura Y acabo de sacar Una runa de recuperación De armadura Ah, excelente Mira, un cofre Sí, ya vi Sí, ya vi Están muy cerca Acaba de caer, ¿verdad? Sí, acaba de caer Sobres A ver A ver 50 de curación Ya la tengo yo No sé si se acumulan Mejor agárrala tú Sí, mejor Toma Te doy las de armadura Me guardo Una por Sí Gracias Puedo forjar todavía Otra runa Vamos al pueblo nebuloso Nebuloso Oye, 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 oye ¿Dónde estás? Atrás Atrás viene otro Atrás viene otro Está hecho pollo Cúbrete Muy pobre Atrás viene otro Ya lo vi, lo vi Ya está Ya no tengo balas Ya, muerto Buenísima A ver Es que No quiero ni tocarlo Qué buena Estaba fallando Toda En el primero El primero Tú O él a ti Yo a él Yo a él No, a mí Él me dio muchísimas Me quitó todo el escudo Tienes vuelo Sí, tengo vuelo Oye, se va a acabar Esta también Vámonos Sí, vámonos ya Ya está Ok, ya no pueda No puede subir Por aquí En serio Ahí está Qué culo es la canción Otro cofre No, ya no podemos forjar aquí Ya cayó Quedó justo No, está muy lejos Ahí hay alguien Ahí hay alguien En la casa del fondo Ah, también está Forjando Lo vi, lo vi Le disparé ¿Dónde está? En... Atrás de las cajas De ese Está acá Está acá De ese lado Aquí Aquí hay alguien No, está muy lenta Esta arma Ya es pollo Ya es pollo Lo mató el otro No jodas Quedado, quedado Ya mató El otro El otro El otro Tenía recuperación De pollo ¿Qué dice? Ay, Dios Qué asco, Dan Esta chica Esta Que me eliminó Este Mató muchísimo Mató como tres Enseguida No me gusta El arma Divi Es demasiado lenta Es muy lenta Tiene... Esta tiene que ser MLE ¿Cómo te deletearon? Me acerqué demasiado Y me pegaron Así como Cinco seguidas Sin fallar Qué buen directo Por dos No se canse Los amo Amo a mis bebés No se canse A la No se atreve ¿Comprar cosas en la tienda? No, no tengo dinero Dono y compro cosas No, mago, mago ¿Qué? Yo no sé si mago o... Bueno, no es que no me gusta ir doble clase Guerrero, yo voy guerrero ¿Seguro? Estoy mamado, güey El cazador también me gusta por el sniper Si hago headshot les hago 2100 ¿El cazador? Perdón, el asesino Solo por eso me gusta Porque puedes deletear a casi una persona Es imposible que tenga 2400 casi al final de la... O bueno, no, quién sabe Bueno, pero el 2100 es un montón ¿Y si tienes la runa de daño extra todavía? Uf, papá Una delicia Absolutamente ¿Dónde cae más? ¿Dónde cae más? ¿Dónde cae más? ¿Dónde cae más? Mira aquí Nunca he caído aquí Vamos Vamos Oh, madre, qué rápido ¿Dónde cae más? En picada, en picada Hay unas picadas Hay unas picadas Se encuentro el vuelo ¿Te digo? Nada, yo con... Hay alguien Hay alguien, hay alguien aquí Se está trabando mi hijo Voy Ah, se traba Hijo de Me mata, me mata Gracias Gracias, me quedé a 150 de vida No, es que el rifle Bueno, la escopeta está horrible Horrible Bueno Voy a... No, alcanza para... Me gusta cómo se ve este cementerio ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no, estoy probando el arma Aquí hay uno de vuelo, por si la quieres No, gracias No, gracias Le gusta tu comentario de... Ha, ha, estoy... Estoy... Y... Do Es un canal cristiano Ay, que no moleste mi hermana ¿Viste a alguien? No No estamos tan lejos Estoy a 6 de Hacer una runa Hay mucho loot aquí, eh Me agrada la El cementerio Voy a hacer una runa Soy testigo de Jehova Pues has dicho que dices No, no es cristiano Nada más yo no digo groserías Pero todos los demás pueden usar Usarlas ¿Verdad, Buxi? Sí, que se vaya a la verga todo Uff Me salió la del pollito La que revive más rápido Vámonos Ya estoy full ¿Crees que si vuelo Llego hasta allá? Mmm Sí No, 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 no Trataré de no decir groserías Voy a la barrera Sí, sí, sí Ya nos vamos La barrera No, no, no Neblin Tres, 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 tres Fog is coming Fog is coming Fog is coming New healing Guacha Ah, ¿no puedo poner spray? Caballo no, me parece Ah, ya llegamos, ya llegamos Bueno, vamos a la forja de aquí, ¿no? Aunque no tengamos nada, pero a ver si encontremos a alguien Para que nos mate A ver, acá hay este ¿Aquí tiene que haber loot? No, no, no Aquí hay una cajita nomás Cajita de qué, de vida y Me voy entonces ¡Ella durmió! Me quitó el caballo para no hacer ruido Y a ti te vale, maldita sea ¿Qué? ¿Ya estoy abajo del caballo? Ah, sí, cierto No hemos visto a nadie Bueno, una persona Uy, pip, 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 pip Extraño el ingeniero, güey Creo que escuché algo, creo que escuché algo Ahí te engañé ¿Dijiste algo? Ahora sí, eh En, 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 hay alguien Aquí en esta casa, debe de haber alguien Creo, creo, no estoy seguro Es que escuché pasos, pero lo escuché de este lado ¿No tendré los audífonos al revés? Otra vez No, pues no hay nadie ¿Cómo, cómo me encantó ese pequeño detalle de que puedes hacer esto? Cuatrocientos de vida En el, en el pollo Oye, ¿tú tienes mil ochocientos de vida? Sí Está, está chido eso Perdón ¿Qué es lo único bueno de esta madre? Mira, salto heroico Y un hacha ¿No la quieres? Bueno, no, el hacha no, ¿verdad? Porque el hacha está horrible Salto heroico de qué rareza Eh, verde Mmm, no, no me comió Otra runa Espérate, espérate Déjame a mí deshacer algo Sorry Sorry, zorra Aguas Escucho por W Sí, ya los vi En la W Ya está hecho pollo, ya está hecho pollo Están a la derecha, creo Ah, no, no, no ¿Detrás del árbol, detrás del árbol? ¿Le di? No, está arriba, está arriba Sí, pero está detrás de ese árbol ¿Le di? ¿Dónde está? ¿Dónde está el árbol? Más arriba Más arriba O RNW Son dos Ah, no Es uno nada más Sí, el otro ya murió Mientras Se fue, ¿verdad? ¿Mande? Se fue Se fue Atrás, atrás, atrás Uf, me dio bastante, me dio bastante Me curo Ven Se fue Se fue para abajo Lo vi Buena El otro se metió en la casa de Le di, le di Está un poquito a la derecha O sea, en la esquina En la mera esquina ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ok, lo veo Ah, ¿dónde quedó? Ah, vale Ah, dame esto No, no, no No hagas Ya no hagas Ya no hagas Ya no da tiempo Sí, ya sé Pero estoy buscando A ese hay más Más Ya Más luz No tenía runas Es cabrón ¿Tienes cura? ¿Tienes cura? ¿Cura? Ah, sí, toma Gracias No, no tenía runas No, las runas no te las dan ¿Ah, no? No Bueno ¿Tendrás pociones de escudo? No, me acabo de comer una Lo comproquita El vidrio aunque sea No seas culero No, así con todo Con todo Somos machos Bueno, yo no Pero tú entiendes Vamos a una forja Para runas y así Siento que sí es necesario No tengo buenas armas De hecho, tú eres el único Que tiene buenas armas No, pero esta no A otra, digo A ver Ya nos estaríamos exponiendo mucho Es que aquí no va a alcanzar el tiempo Porque ya se está Ya se está encogiendo No, ya no tienes chance No, ya no hay 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 ¿Te la juegas a forjar ahí arriba? Sí, 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 sí Mejor porque no quedó No quedó donde está el O sea, con más razón Vamos a forjar Otro cementerio Otro cementerio ¿Qué? Uy Sí Perfecto Uy Qué brutal Un cofre aquí, ¿qué? Un cofre aquí, ¿eh? Recupera Voy por el cofre Si quieres Sí, 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 sí Aa, ya no hay Sniper y barril Ah, yo quiero el sniper Bueno La barricada no Voy para allá Bueno, pues no voy a dejar nada, no puedo Es sniper morado Tengo la de Ibi, pero creo que prefiero el sniper ¿O tú quieres la de Ibi? Ah, la de Ibi no ¿Dónde estaba el cofre? ¿Podés marcarlo? Ah, espera Lo más cerca, no me acuerdo Aquí, aquí, aquí Más o menos ¿Sí? A ver si me da tiempo Ah, sí, sí, sí 30 segundos No, eh Ya no están Bueno, ni modo Uy, hay gente aquí, eh Está en la forja Espera, yo estoy Está en la forja, eh Sí, 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 no Dos segundos, dos segundos Aguantas Ya me voy, ya me voy Es que no tengo nada No tengo nada de armas buenas Agüemos, sí, escapé No, no me llegó a tocar nada Tengo la runa Me salió la runa de defensa Por tiempo Por segundo Sí, chingón Están forjando, ¿no? Sí, están forjando ¿Quieres ir o...? No tengo buenas armas yo Pero pues si los matamos a ellos Ya me pondré bien Están cerca de aquí Uy, 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 uy No puedo entrar por aquí ¿En serio? Cuidado, eh Cuidado Ya me vieron Me vieron, me vieron ¿Dónde están? Están... Sí, están dentro de la forja De la... Tengo a los dos aquí encima ¿Tienes dos? Sí Uno fuera ¿Uno está, pollo? Uno fuera, uno fuera Toma, toma No, no, no Estoy bien, estoy bien Él tenía sniper, eh Voy a agarrar la sniper Buenísima Buenísima, eh Vámonos Ah, ¿qué es eso? Ah, ok, no, no me interesa Nos alcanzó para craftear este... ¡Uy, runas, runas! No las agarraron Bien, bien, bien Ya, 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 ya tengo Ya tengo, ya tengo, ya tengo todas Ok O sea, ya te... No, 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 no Estas no Ah, pues sí Tú también ya recuperas escudo O sea, esas dos Ya las tenía yo Perfecto No, todavía no se cierra Vamos a esperar aquí No, pero no estás en caballo Te ven Mira, vamos al puente Vamos al puente Vamos allá Dale, vas tú primero Yo voy a tener que subir manual, eh No tengo vuelo Sí, sí Sí, no hay problema Cinco jugadores Bueno, tres Es que aquí sí Un tubo y un solo Abajo, abajo N, N, N Tira la cabeza, tira la cabeza Parece bot Creo que sí era bot Bueno Dubo contra dubo Quién sabe No lo sabemos aún Lo veo Veo, veo, veo N Detrás de los árboles Creo que puedo A ver Intaré Ahí está Le di, eh Le bajé 1100 Creo que ya lo vi Uy, casi Esta arma de pit no alcanza Uf, tiene como 3 de vida Está Está otro muy lejos Por N N, ok Uy, me pegó Mi arma de pit no sirve Cuidado Uy, tiene muchísimo Parece que los dos son este Enemigos No puede ser No puede ser Eso lo erroso Oye, el tipo, eh Fixing my armor No, creo que sí son duo Uy, le pegué un headshot Toma, lo hice pollo Fuck Hay que ir bajando ya, eh Hay que ir bajando ya Me voy, eh Yo tengo el Bueno No, pues se va a volver a hacer Bueno Es que la arma de pit no sirve A distancia Le di Le volví a dar Me acerco más Me acerco más ¿Pollo? Buenísima Ya está muerto Ok Está por SW No, por Buena Buenísima Uf Uf, qué buena, eh Porque dice arriba el nombre de Ángel Oye, en fines y fair Tengo una teoría De que la gente P y Perry En los lindicos Son los mismos Quién sabe Estás hablando con No 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 No, no, no 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 No, verdad A ver, dime Dime Pues muéstrame pruebas A ver Eh, como que ¿Dónde dice el nombre de Ángel? Te digo que eres bien chido A veces Ah El Ángel Es el que donó bits Y como salió Este No, no es el juego Es en el stream Ese es el que El que Es como el jefe La única forma de ganarle Es que donen Que se Que me den follow Se suscriban O donen bits Por eso está ahí Y él es como el jefe Es el jefe final de De Evangelion Oye, muy buena, eh Sí, estuvo rifada esa última La tenían muy jodida Porque tenían arma de ivy O sea, no mames Le fue mal a ellos Por esa arma Pero el otro Sí estaba disparando Bastante bien Desde lejos No bajaba mucho Por el arma Pero Sí, sí Estaba dándole Mira Me disparaba dos veces Y ya me lo recuperaba Seis Ya sé Yo también Es que Esa runa de De disparar De Disparar De escudo Está Está rota Está AF AF derrota Sí, está rotísima El escudo es lo que funciona En este puto juego Y aparte tenía También daño extra En 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 headshot Igual yo Le pegué dos Al último Sí, lo transformaste en pollo Pero ya no Ya no pude ¿Sabes? Me gusta y no me gusta O sea Se me hace un Un buen Detalle Porque es el único juego En donde veo que el sniper Tiene caída de bala Gracias a Dios Sí, o sea Me pareció bueno Porque a la vez Tienes que ser Entre comillas Bueno Y tienes que calcular No puedes hacer un quick scope Así de Click derecho Y Y click para Para intentar matarlo Si está un poquito lejos Porque no No le vas a dar La única que no tiene caída de bala Creo que es la de Lian Y la de Androxus Pero la de Androxus Es muy Acurasi ¿Cómo es Acurasi? Precisa Precision Ajá Tiene muy buena precisión Bueno La de Androxus Siento que es muy fácil A mi parecer Ah y también otra Que tiene muy buena precisión Es la de Inara Uf Que buenísima Haces así Como castas Y le pegas Se me hace la mejor arma del juego Esa es la de Ráfaga La que saca La que saca 3 de veneno Brutal Oye por cierto Siento que En equipo Es mucho mejor El guerrero Pero así Solo O dúos Se me hacen Un poquito menos decente Es que el guerrero Lo que hace es apoyo Nada más No es este Ir a lo loco Ese es el problema Del guerrero ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Aquí las matemáticas Se dijo Aplican Este Yo Bueno A ver Pues vamos Un poquito lejos ¿No? Aca Vale Ya me tiré Es el primer pueblo Que pasamos El Jardines El hasta abajo A la derecha Bajo a la derecha Mantener sentinela Mantener sentinela Se llama sentinel hold En inglés Hold Sentinel hold Pues está bien Lo trabajaron literal Como What? Escucha Varios Si 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 Hay un asesino Pero se fue Lastimosamente Me tocó Agua Tiro la cabeza Voy contigo Voy contigo ¡Sarte! ¡Sarte! Soy un crack 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 ¿Qué? Se te la guió Gracias a ti Iba O sea Qué culero No Te hacía tibaca A ti No a ellos Ya me reportaron ¿No? ¿Por qué me curo? Ah ya me acordé Porque me tiré una poción ¡Ja, ja! ¿Te salgo? ¡Ay! ¡Qué listo! El guerrero Te estaba escapando De mí Sí Le di un headshot Si no le hubiese dado Ese headshot No lo mataba Con Vamos Vamos No tenemos miedo Cero miedo Raza ¡Vámonos! ¡Agué! A ver ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? No hay nada No hay nada Muerto Le quité la kill ¿Qué trampo soy? Ah ¿Cómo me desespera? Ya Gracias Ya, toma Espérate ¡No, no, no! Pensé que le ibas a... ¿La quieres? No, no ¿La quieres? ¿La quieres? Ya tengo una Ya tengo una O sea, esa es mejor que la mía Pero digo Es mejor aquí Dame la tuya Dame la tuya Dame la tuya Dame la tuya O lo podías haber agarrado Es que lo hicimos al mismo tiempo ¿Forjamos rápido? Sí, sí, da tiempo Pues sí, da tiempo Dice que las pruebas están en Discord Queda tu marca, perro Un enano No, esa es tu marca No, yo la quité Ah, pues sí Ya la encontré Ay, Dios Ah, maldito enano No nos va a cansar el tiempo para forjar Bueno, vamos a otra Ya está muerto Vámonos a robarle todo ¡Para, para, para! No, no iba a robarte Iba en serio Así de Oye, vamos a ver Quién le va mejor Y te comiste las dos, ¿eh? Sí, sale uno de aquí Puro robatero Bueno, vamos a pantano prohibido Vamos con Shrek Yes Bueno, dame tu escudo ¿Sí lo puedo dar, no? ¿O no? No No, pero... No, pero... Tus pociones Pociones de escudo Ah, no tengo Ah, míralo I'm sorry, my friend I'm sorry, my friend I'm going to robar The Fox 6-0 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 ¿Escuché, gente? Habilidad, vamos a ver una habilidad ¡Wow! ¡Epic! Te salió una de... De habilidades ¡Qué asco! Sí, lo sé Hola Hola A ver, ¿qué es eso? De headshots ¿Quieres esa? ¿La de grito mitigador? No, yo tengo... Yo sí, yo sí ¡Ah! ¿Qué agarré? ¿Qué crafte? ¿Eh? ¿Qué crafteas? Un arma No es bueno ¿Qué te salió? Arma Divi, legendaria ¡Uf! Daño a brutal, pero tienes que hacerte a lo loco ¿Seguimos looteando o qué hacemos? ¿O buscamos gente? Dale, seguimos looteando ¡Legendaria! ¡What! Legendaria, no jodas ¿Tienes pociones de vida? Digo, de escudo Tengo cuatro ¿Quieres? Sí, quiero una ¿Qué digo? Gracias Estoy full ya Dile a tu amigo que ponga el TF4 No, chaval Ya, está muy vieja esa ¿Eso ya es Tumtum o qué? El único que cae es Tumtum Ah, que hay un cofre Atajo ¿Para dónde vamos? Esperamos a que se cierre el círculo Voy a ver qué hay acá Una épica ¿Épica de qué? Otra runa de habilidades Oye, a ver qué lo veo ¿Cara cuánto tengo esto? Ah, nomás Está muy rota esta, eh ¿Cuánto tienes? Cuatro segundos O sea No termina de salir Cuando ya se puede sacar otra Pero creo que es por la runa No, pero es por la runa de La recarga de habilidades básicas Porque la de la derecha es movimiento Y la de la izquierda son básicas, ¿no? Como las mujeres Ajá Como las chavas Y los chavos Ah, pues estamos aquí O sea, aquí hay tres objetos O sea, si no duraría ocho segundos No, está muy fuerte, eh Porque creo que cubre más, ¿no? Que todos ¿O solamente es el tiempo? Ah, no importa Yo creo que más bien el tiempo Hay otro ¿Lo matamos? ¿O lo buscamos? Dale, dale ¿Tú eres el del arco? Sí Dejame una, ¿eh? Por favor Ah, ¿ya tienes esta de Reparavente de armadura? Ya, ya tengo esa Ya no me interesa todo ¿Ya tienes 200 esquirlas otra vez? Sí Están forjando en ese Ahí en esa forja Vamos Recargo armas Vamos Ay, fuck Ahí, ¿eh? Veo a alguien ¡Uf! Agua Salí uno de la casa Uno se hizo pollo, ¿eh? Sí Estaba afuera Está bajo, está bajo, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Está bajo, está aquí en la montaña Veo un cachot de al de allá ¿Cuál es el de allá? No lo veo El que estaba en la casa Tengo que estar yo de cerca, ¿eh? Sí Lo tiré pollo Uf Yo le di un hit de pollo, pero Es que el otro que tiene Tiene sniper, creo Y me está jodiendo muchísimo Sí Uf ¿Lo mataste? No Se hizo, ya Ya se recuperó el otro Pero hizo un heroic leap Cargué el arco Y le pegué en medio aire Buenísima Ven, 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 ven Derecha, derecha No los veo Es que también están atrás, ¿no? Sí, están andos atrás Ven, ven, ven Vámonos, vámonos, vámonos Ven, ven, ven Sígueme, sígueme, sígueme Andale Andale Fuck Vente, vente, vente Ay, no quería hacer esto Cuidado, está enfrente, está enfrente Detrás de las cajas Suma, está lejísimo ¿Qué dices? Buenísima Lo tiré al pollo No Me mató el otro Me podían ver a través de la pared Porque tenían la El sensor Sí, ya vi Es que me gusta el mago Pero si no me sale El arma de Inara No, no vale la pena ¡Qué asco! Ah, bueno Pero no Tenían mucha vida Y No, creo que voy a ser mejor asesino Es que la neta Está asqueroso eso de que me salga el arma de Ivy Es muy mala esa arma Es que te puede salir en cualquiera Pero el mago Siempre que soy mago Me sale mínimo una vez Buena partida, don Estuvo muy buena Sí, sí, claro ¡Espera, espera! ¡Todavía no salgo! Ahí está Estaba viendo la vida del otro cabrón Ya está Ya está afuera No, ya Encontré partida Ahorita me salgo ¿What? Sí, sí Es una beta Entonces si yo entro en partida Y tú estás fuera Yo entro Yo veo Estoy ahogado En un bar ¿Qué ha pasado? Mañana estaré en unas oficinas F por mi F Mira, ya viste Te estoy esperando, bro Ah, cierto Que tengo que salir ¿Qué pedo con esos dinosaurios Con lentes? Espérate ¿Qué dinosaurios? Estabas en un lobby Los sprays esos que viste Estabas en... Ah, estás en el stream Me espantaste Sí, yo lo estaba viendo Me espantaste Y dije No, estamos en mi partida Sale No sé No sé Pero se van genial No sé cómo puse spray Por cierto Me... Ah, sí, es cierto Cómo lo puso Le puso... Seguro le puso Otra asignación Eres muy listo Uxy Soy un crack Un crack Como Fernan Efectivamente Mi estimado Vamos asesino Perro ¿Qué vas tú? ¿Te gusta el guerrero? El guerrero otra vez Hay una compañera Qué buen directo, qué buen directo Está yendo mal el directo Oye, ¿cómo que está yendo mal? ¿En qué sentido mal? Dice, no te mueves Y yo, ah, pues no me estoy moviendo Hace rato pude poner spray ¿Quién sabe? Sí, Agudo, te propone lo de la clase A ver, le voy a cambiar la clase a la 1 Y después, oye, ¿con cuál era la clase? Oye, no puedo cambiar la clase, coño ¿Cómo que mal? ¿Dónde? Dije Vámonos ¿Ya viste que hay 101 personas? Sí 98 ¿Cómo que 98? Yo creo que sí Solo exagero los números Ah, muy bien Me dieron una doble escopeta ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ya me metí a dos casas y no hay nada A ver aquí A ver aquí Oh, bueno Buen, buen start Pero es que como mal Uf, lejísimos Tampoco he encontrado nada, eh Yo encontré un kit O sea, solo tengo esta O sea, solo tengo esta Me encontré alguien, me encontré alguien Me dio vuelo Muchas gracias Muchas gracias Hasta que la rompas Hasta que la rompas o se muera ella ¿La original o la de aquí? La de las dos Bueno, la original más Uy, estaría muy rota, ¿no? Estaría muy rota ¿Usaría en la legendaria esa que la Q hace cooldown, no? Ajá, le da como 70%, 80% menos de cooldown Oye, ¿tienes vida? Para darte Pero está como no También la vida, ¿no? Sí, también te doy vida Ahí está, eh Ay, gracias Fulgor y salto heroico verde Es eso para mí Estamos lejos Yo diría que un poquito Acercarnos Pon una esquina a tu burro Jaja, X, ve ¿Qué iba a hacer? Se me olvidó ¿Qué iba a decir? Ah, este No sé si te enteraste Pero querían agregar un bot En el juego Que era como un fantasma Ah, se te corta Querían agregar un bot En el juego Que es como un fantasma Un boss Ah, un boss ¿En este? Ajá ¿Para qué o qué? Que iba a aparecer igual como el duende Y tienes que pelear con él Pues no estaría mal Pero el problema es De que estaba muy fuerte Y atrás Yo quiero Ah, no, tú Tú, 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 tú No, 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 no No, 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 no Ah, espera ya, espera ya No hay nadie en la forja Si nos da tiempo de hacer algo, eh Pues a ver, dale Tú tienes para una runa Algo o nada, mejor Ah, ven aquí Ya, está muerto Buenísima Mira, ahí tienes otra Ay, no te curé La brincaste Bienvenido Bienvenido al mundo de los Y también a la mula Donen El primer círculo está re papas O sea, tarda años Uy, la misma Si, es la del pollito No, la mía es de movimiento A mí el pollito Mal Ajá Ah, ya, ya No, a mí el pollito me muevo más rápido Uy, soy un aval en pollo Uy, no Estás volvida ya Toma Escucho un caballo Epic Robo de vida 30% Vuelo Ahorita estoy rusheando Buenas Don't count on me Hola Hola chaval Estoy rusheando Shoulder bash O ¿Qué hacemos? ¿Dónde vamos? Respire, follow Don't count on me No invitas Qué triste Pues es que somos Dos Y de tres Contra cuatro Como está Medio difícil Ya se acerca la neblina Vámonos Pero necesito Pues ve por él No, sigo Buena idea Ya ves Ahí donde me quedé Ya me perdí Ahí está La verás así como La ve tú adelante Se ve súper Lagueado Y si la haces Disquea derecha Con el mouse También Me duele Cuando hago eso Me duele mucho El meñique Ah sí Me estás ocupando Nada interesante Nada interesante Adiós Fue más rápido Y lo deshizo Cuánto cura La poción No sé si dice Arroja un frasco Que cura aliados Ok Gracias Por decirme nada Otro vuelo Un vuelo legendario ¿No? Y tú Yo no lo quiero Estaría chido Que se stackearan Las runas Y salieras Todo roto De un lado Ven Ven Fuck No, no, no ¿Dónde estás? ¿Qué? No le peguen Aquí estoy detrás de ti Es que hay alguien Hay alguien Ah No No lo veo No lo veo Está dentro de la Está atoró, ¿eh? Se buggeó, se buggeó, se buggeó Sí, eso es lo que veo Perfecto Ocultate Vamos a agarrar el Crawlbutantito No, no, no ¿Dónde está? No, no lo veo Ah, ya lo vi Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos ¿Por qué? La neblina nos va a agarrar Tenemos un minuto, pero Ah, sí Está por la forja Sí, estoy rodeando a la forja Ok Alguien de atrás Dos de atrás, dos de atrás Van por acá Por la izquierda, ¿eh? Por S, E, E S, E, o E Ok Ok Ok, Skirlas Ah, eran cinco Oye, aquí hay más Skirlas Fuck Cúbrete, 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 cúbrete Para perder Perdón Que hitbox tan grandes tiene, ¿eh? Ven, cúntate, cúntate, cúntate Nos ve, nos ve Sí, sí, sí Está, debe de estar por acá Voy a subir, ¿eh? Uf Tenemos uno enfrente ¿Dónde es enfrente? En el 105 Oh, Dios Estoy muerto, ¿eh? Casi Es que tiene el arma de Inara, qué asco Sí Vamos, vamos Rodiemos, rodiemos ¿Puedes brincar hasta acá? ¿Dónde estás? Yo estoy fuera No creo A ver Uf, sí Bueno, y luego de aquí hasta allá, pero Está hecho pollo, ¿eh? Sí Es que no, no podemos pelearles aún Tienen armas muy buenas Y el cofre está ahí, ¿eh? ¿Lo rushamos? Uh, vamos a ver si podemos Es que tenemos que ir, pero ya Sí, voy para allá Hay alguien en la forja También Mira eso No, no, esa arma es muy buena Están arriba Están arriba Están arriba, no, no No importa, yo voy, yo voy, yo voy Tengo la Como tengo la de La de vuelo No importa, no importa Tira uno, pollo ¿Dónde estás? Ahí está Mate uno No me soltó nada bueno, ¿eh? La verdad Una runa nada más Bueno, tiré a uno Vamos por supuesto No, 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 vámonos Oye, por cierto, quedan ocho jugadores Muy buena Qué rápido Hay que ganar Es que necesito Pociones de Escudo Sí, yo también No tengo No, no, no Este No, la Para qué la deshaces Oh, hay alguien aquí Ya lo vi Es la Inara Dios, es que puntería tiene No, 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 no Bueno, ya Se fue Le tiré Le di varios hits Ya Oye, ¿cuánta vida tenía? Le di Ya está Está en la casa En 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 Cuidado Ahí uno a la derecha Vamos, vamos Vamos Ah, es que Por aquí, por aquí, por aquí Sí Voy a irme Voy a irme ¿Lo quieres rociar? Se fue, se fue Vámonos Sí Le di un hit Ocultate 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 Ya lo vi Se están perdiendo Entre ellos Le bajé 900 de vida A la que tiene La El arma de Inara Le bajé muchísima vida Le bajé 700 Hasta el del martillo Vienes, 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 vienes Para acá Sí, estoy contigo Agárrala, agárrala Muerto ¿Y el otro? Solo queda ese ahí Solo queda ese de arriba Por el fondo Por ese doble Ese es el único que queda Tienes, este Recuperate lo que puedas A ver si puedo Voy a tener que acercar ¿Ya le di? Ya GG Buena partida Otra win Wow Este la jugamos perfecto Nos retiramos Cuando teníamos que retirarnos Qué buena partida Nos aprovechamos enseguida De que el El del martillo Se le fue encima A la dinamora Sí, sí, sí La de La que tenía arma de Inara Era muy buena Teníamos que destruirla Y le di Cuando estaba en la ventana Le di un headshot Y le di una Uff Estuvo muy buena ¿Ya te saliste? Para darle Y no se buguee Dile a tu amigo que si ya se suscribí a PewDiePie ¿Cómo se llama tu burrito sabanero? Usaba hacks de vida Usaba hacks de vida Ya ganaste perro Sí, ya ganamos Ya me suscribí a PewDiePie, carnal O sea, huevo tiene que ganar contra T series, cabrón Todo muy buena Toda muy buena esa partida Coño ¿Cómo qué? Ya tengo 650 varos en la cartera, papá Pero estamos hablando de RAM Royale o pesos En la cartera que significa En la cartera de Steam Me vi engañado, el burrito sabanero no vende sabano ¿No vende sabanas? ¿Y si en realidad vende habaneros? A ver El guerrero y la maga ¿Te acuerdas cuando todos eran victors? Ay, qué buenos tiempos Todavía tengo ahí grabada la primera versión de RAM Royale Uy, papá Cuando eran nada más habilidades en el Paladins original Ah, no, 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 no Entonces esa es la primera versión No, no, la primera versión de RAM Royale No de Paladins Es que... Este... Antes eran los personajes de Paladins, ¿no? Sí Era un modo Refugio de Hielo Ya me tiré Al agua Vámonos al agua Total, hay un skin de pato, ¿no? Al huevo si ganamos Se está atrabando mucho tu stream, bro No es cierto ¿Te vas contra alguien? Sí, pero se dejó morir Gracias por tu mano No es cierto Ya era muy tarde. Un momento pasó. ¿Cómo fue? Aleja. Yo me sorprendió. Escojeras, ¿redo? ¿Te redo ganar partidas con la Majoa y Guerrero? ¡Fuck! Está en inglés. La voz está en inglés. Maldita sea. A ver. ¡Ah, qué asco! No me gustó eso. ¿Cómo lo leen? El Invisor. ¿Así? Sí, El Invisor. Escojó reto. Pero es que lo dice en esa voz. Escogerías reto. Te reto ganar partidas con la Maja y Guerrero. Con la Maja y Guerrero va, ¿eh? Tú eres Guerrero y yo soy mago. O sea, a ver. ¿No querrá decir Maja o Guerrero? Creo que bien. Sería lo mismo, de todas maneras. Pues sí. Te ibas a agarrar Maja por un trampo. ¡Uy! ¡Cofre! 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 ¡Cofre a la izquierda! Sí, sí. Lo veo. Lo veo. Me sorprendió. Te busqué. Era muy tarde. ¿Qué momento pasó? Toda la canción es esa rola, ¿eh? Lo más es eso. No es un bait, no es un bait, no es un bait, no es un bait. No, no es un bait. ¿Quieres esa? No, esa es tuya. A ti te sirve más. Bueno. Tú te vas a hacer... Tú tienes ya... La pasiva de ese es que las pociones de curación... ...tienen menos cooldown. ¿Y te suben más? Sí, coño. ¿Entonces con esa eres inmortal? No, pues no sé dónde ir. Tampoco. Oye, ¿por qué maté a alguien y no me dio absolutamente nada? Porque supongo yo que no tenía absolutamente nada. Pero cuando mates no te dan 30, como mínimo. No. Es lo que traigo. Lo luteas y se acabó. Sad. ¡Otro cofre, otro cofre! ¿Dónde? Aquí, arriba de nosotros. Volando. Vas a seguir. Esto te cae en la cabeza y te mata. Su madre va muy rápido, ese cabrón. Sí, es un globo aerostático. Ya cayó. Vámonos. Está cerquísima. No, pues está cerquísima porque no se acercamos. Pues sí, verdad. Es la run de los cofres. Déjeme la runa, puerro. Menos cooldown. No, mejor tú otra vez. Pistolita. La pistola así. Mejor tú y... Uff. Ahorita que tengas una... ¿Tú no lo quieres? Ahí, ahí, ahí. Está lejos, está lejos. ¿Ya los viste? Sí, ya la estoy disparando. Ya le di. Ya está apoyo, ya está apoyo, ya está apoyo. Voy, voy, voy. Ya. ¡Ay! 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 ¡Dónde está! ¡Sí, ya la ven! ¡Uy, gracias! Cuidado, cuidado, ¿eh? Diez segundos. ¡Oh, fuck! ¡Sum! ¡Madre, sí sabe jugar este cabrón con el martillo de mierda! ¡Eh, mart! ¡Ay, Dios! ¡No! ¡No! Es que no, es que no era él, eh. Era otro también que estaba disparando. Uno estaba de cerca y el otro estaba de lejos. Fue eso. Ah, estaba muy... Estaba muy buena esa partida. Solo sé que te vi salir. Dale. ¿Novo objeto desbloqueado? ¿Qué me dieron? A ver. Algo de Battle Pass. Ah, una pantalla de carga. ¿What? ¿Cómo que? ¿Pantalla de carga? ¿En qué nivel estás tú? Ah, no. ¿Qué me dieron, entonces? Tengo un emote. ¿Qué? 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 Está horrible ese móvil. No sé qué me dieron. ¿Vamos a Minecraft después de esta? ¿Después de esta partida? Sí. Se me hace raro que tú quieras jugar Minecraft. Bueno, pero iré a comer. Bueno. Voy a ser maga. ¡Viva! 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 ¿No quieres ser maga? Y yo voy guerrero. Ah, estoy bien. Ese men no fallaba nada con martillo, ¿eh? Era un pro. No. Es que tenía skin. Estaba comiéndolo bien. Tenía skin y si tiene skin da miedo. Le da, este, a Kurasi. Te entiendo. Bueno, que todos son rollo en este juego. ¡Qué pedo! Mira la stream. Tiene boca y lengua. Ah, por dentro. Y globos oculares. ¿Qué miedo ha de ser, este, programar eso? No se programa. Se modela, chaval. Mira, esta también me da miedo. Este también me da miedo. Por cierto, tienen los pies abajo. Mira, ven. Ven, ven, ven. Aquí. Del otro lado, del otro lado. Rápido, rápido. No, ya se movió. Sí, lo vi en tu stream. Le dibujaron dientes. ¿Dónde, dónde, dónde? Aquí, aquí, aquí. Aquí. Trinidad. Jade, jade, jade. F***, me tiré sin querer. Ya tengo dos armas. Uy, baja ella. Me dieron un vuelo, este, morado. Qué buena. Mira, 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 mira. Eh, ve, aquí, aquí, aquí. Me mató a alguien, eh. ¿O fuiste tú? Oye. Ve ahí abajo, ahí dice. Sí, 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 vi. Ahí está vuelve, eh. No, 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 no. Tómate, a ver. Es la mía, soy la mía. Qué mable, eh. Sí, porque ya te, ya te maté las esmeraldas. Ya mejor compensa un poco. Ay, qué bonito. Ay, entonces no. Mejor la tuya. Uy. Epico. Epico, chabado. Mira, ¿quieres ver cuánto dura esto? Guacha. Sí, ya sé que dura un putero. Ya la tenía en legendario. Y le aumenta velocidad enormemente. Atravesas como cuatro continentes con él. Fuá, chaval, que exagerado. No, no. No sé si. De hecho, estoy haciendo lo contrario. Aguas. Guau, me está, me está quemando, guay. Sí, pues sí, te tiraron una. Una de esas detrás, eh. No sé que dónde estoy, ¿dónde estoy yo? No, ya. Adiós, lupos. Fuu, me diablo volando, fuuu. Ay, qué buen culo tienes, eh. Gracias. Qué buena rushada nos dieron. O sea, quedaron con mi runa. Lástima. Me gustaría que se hizo una animación más que agarrarse el puto pecho cuando se cura. Y que al menos diga, ah, pues me tallo los brazos, aunque sea. Órale, perra. Uy, el inter arrasando. Lo vi, lo vi, lo vi muy tarde. Soca. No. No. Qué perra, qué perra. Me siguieron todo el maldito camino. Qué asco de gente. Reportar jugador. No, no. Asesino, compañero de equipo. Reportar por... No, no lo voy a reportar. Por bueno. Vamos a Minecraft. Vamos a Minecraft. Vale. Terminaré esto y lo volveré a poner. Cuatro continentes se pasó. Y ahora. No, no. No. Vale. Gracias.